Parece que los dioses por fin han estado escuchando mis súplicas, porque por fin he encontrado una pool de monedas estables con rendimientos decentes dentro de la red de Solana. En videos anteriores ya les decía que me parecía muy extraño no encontrar una pool decente con monedas estables, que pagase más de un 10%. Estuvimos buscando, hasta algunas que hacían interés compuesto pagadas muy poco, de un 7% hacia abajo. Ya sabes, muy poco, entre comillas, para lo que estamos acostumbrados. Y por fin, dentro de la diap de Camino Finance, han añadido una nueva pool que vendría siendo USDC, que es de un puente, con USDC nativo de la red de Solana. De esta forma no tenemos impermanent loss alguno y podemos estar disfrutando de un 23, casi 24%. Y lo que es muy bueno es que nos pagan en Ethereum, ¿de acuerdo? Esta pool nos está pagando esta cantidad porque está incentivada con Ethereum. Podemos buscar otras pools de monedas estables como es, esta paga 6.34, esta paga 3.19, esta paga 1.24. La verdad, bastante lamentable. Pero bueno, esta la sacaron el día de ayer y en sus primeras horas estuvo pagando más de un 100%. Pero a medida de que fue entrando liquidez, por supuesto, el pastel se reparte entre más personas, por lo tanto, la rentabilidad baja. Pero un 23% para monedas estables dentro de la red de Solana me parece muy, pero que muy bien. Viene muy bien para nuestras ganancias realizadas, ¿cierto? De otras inversiones, cuando quieres proteger el capital. Pero que no estén estancadas en tu billetera, sino seguir generando rentabilidades. Ahora bien, ¿qué es USDC? Camino Finance nos lo explica en su Twitter. Dice que USDC generará tarifas cuando los usuarios pasen USDC de Ethereum a Solana a través del puente de Wormhole. Dice que cuando USDC se puentea, digamos, se obtiene el USDC, que es el que tenemos aquí. Dice que no es nativo de Solana y el principal objetivo de USDC es cambiarlo por el viejo USDC que vendría este de aquí. O puede proporcionar liquidez para generar tarifas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Más de 45 millones de USDC se han puenteado desde Ethereum a Solana. Dice que esto es mucho USDC que necesita ser intercambiado y Orca es el primer lugar. Esta pool está dentro de Orca, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a aportar liquidez, vamos a estar generando ganancias de las fees, pero también vamos a estar ganando Ethereum. Camino automatiza el rendimiento para USDC, USDC, lo que permite a los usuarios mantener una exposición 100% estable mientras que ganan tarifas de swap. Muy bien, como dice el usuario aquí, muy bien. Si te gusta que te traiga estas distintas oportunidades de inversión con rentabilidades muy atractivas, hámelo saber con un bonito comentario y un buen like. Por aquí dentro de Walken tengo un poco de saldo pendiente, 1.20 dolaritos que vamos a estar empujando hacia nuestra billetera de Solana, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a estar utilizando para generar la nueva estrategia. Ya me han llegado los Walkens, así que ponemos los Walken arriba, abajo colocamos USDC, seleccionamos el máximo en Walken, ¿de acuerdo? Y le damos en swap, confirmamos la transacción. Me encanta lo rápido que se hace la transacción aquí en Solana. Volvemos aquí a Camino Finance y en este caso solamente voy a colocar el máximo de USDC. Voy a colocar que se haga un autoswap para que se parta en partes iguales, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Y le daríamos en deposit. ¿Podría hacerlo yo? Sí, pero me da flojera. Le daríamos en aprobar. Se tienen que realizar tres transacciones, de las cuales dos ya se han hecho y ahora simplemente tenemos que aprobar el depósito. Y ya está, aquí nos sale la posición, ¿cuánto sale actualmente? 1.19 dolares. Nuestro API diario que vendría siendo 0.06, entonces colocamos 1.19. Y nos sale que ganaríamos esto diariamente. Es como una reclamación de una Fawcett, ¿cierto? Muy poco. Pero bueno, el saldo también es poco. La idea es ir recogiendo beneficios de distintas otras inversiones, ir colocándolas aquí como dije anteriormente, para realizar una ganancia, para tener esos fondos entre comillas ya como seguros, pero no tenerlos estancados en la billetera, sino estar generando una rentabilidad. La verdad es que está bastante atractivo, ese casi 24%. Lo que sí me gustaría ver por aquí, quizás alguna pool de Bitcoin, aquí hay una pero con sol, pero paga una miseria 0.31%. Quería ver algo un poco más atractivo, porque así podría hacer lo mismo que hago con, en este caso, con las monedas estables, pero colocarlo en Bitcoin y a la vez ir generando una rentabilidad. Para mí eso es tomar beneficios, intercambiar las altcoins por Bitcoin o por monedas estables. En este caso si le damos a My Portfolio, en este caso ya tenemos dos inversiones. Tenemos la pool de Bunk con USDH, moneda estable también, que se ha mantenido muy bien en la generación de comisiones. Ahora el mercado ha caído un poco, por eso también su valor ha caído, pero puedes ver que más o menos de 10 dólares ha generado un dólar con 38 en muy poco tiempo. Es una rentabilidad muy, muy alta. Y por aquí ya tendríamos lo que vendrían siendo las monedas estables. En la suma de los dos, pues diría que diariamente ganaríamos 23 centavos y al mes 9,98. Pero esto tiene que harto que ver más o menos con la rentabilidad que va dando Bunk. Porque aquí, aunque diga mayor que 999, pues podría ser un 10.000% o simplemente podría ser un 1.000%. No lo podemos saber, porque hay veces que me sale aquí el más 999%, pero en monthly me sale solamente 3 dólares. Así que yo creo que está más cerca del 10.000% que de otra cosa. Pero bueno, mientras esta pool siga manteniendo este API del 23 casi 24% y no baja muy asquerosamente a menos de un 10%, seguiré poniendo mis monedas estables aquí. De lo contrario, seguiré la búsqueda de las mayores rentabilidades dentro de la red de Solana.